¡Hola de nuevo Camionautas! Aquí estamos, dispuestos a comprobar en un aeropuerto abandonado en construcción, esto parece España, al lado de Berlín, para comprobar las novedades de la gama MAN, desde las furgonetas de TGE hasta los camiones pesados de la gama TGX. Gran parte de estas novedades se centran en la electrónica, tanto en la nivel de conectividad como en las nuevas programaciones de los sistemas que incorporan estos vehículos. ¡Hola de nuevo Camionautas! Como veis detrás de mí, los camiones siguen existiendo, los camiones de toda la vida. MAN no olvida al camionero que disfruta con su vehículo y nos lo demuestra en este TGX 640 caballos y un tuneado de lo más especial, que incluye una decoración un tanto espectacular y felina y un interior que está al nivel. En el próximo salón del IAA 2018 podremos ver este vehículo y nos prometen que muchas más novedades. ¡Suscríbete al canal!